La segunda extinción masiva en la historia de nuestro planeta es conocida como la extinción del Devónico Tardío, y ocurrió hace 370 millones de años y duró por lo menos 25 billones de años. Durante este periodo de tiempo, aproximadamente 83% de todas las especies del planeta desaparecieron. La extinción golpeó con fuerza a los organismos marinos, especialmente a seres como los corales, trilobitas, amonitas y otros. Además, prácticamente todos los seres con columnas vertebrales se extinguieron. Hay distintas teorías sobre qué gatilló esta extinción masiva. Sin embargo, la explicación más aceptada es que la extinción fue causada por la evolución de las plantas terrestres y los árboles. A comienzos del Devónico, la vegetación del planeta no excedía los 30 centímetros, pero para finales del periodo llegamos a árboles de más de 30 metros. Toda esta vegetación nueva debe haber capturado mucho dióxido de carbono de la atmósfera y haber causado el opuesto del calentamiento global que estamos viviendo en nuestros días, un enfriamiento global que casi acaba con toda la vida en el planeta.